La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del día jueves 16 de diciembre del 2021 El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador sentenció a 30 años de prisión a Jorge Eduardo Santos Santos de 21 años de edad por el delito de homicidio agravado de Rafael Mejía Reyes El ahora condenado fue declarado culpable como autor del hecho ya que fue demostrado con la prueba documental, pericial y testimonial El hecho ocurrió el 27 de abril del 2020 a las 5 de la mañana en un pasaje de la calle Mariona en Ciudad Delgado donde un sujeto se saltó el muro de la casa de la víctima sacó un arma y le realizó dos disparos luego saltó nuevamente y huyó acompañado de dos sujetos más que le gritaron que corriera antes que llegara la policía El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 20 años de prisión a Santiago Adalberto A por el delito de violación en menor e incapaz continuada en perjuicio de una niña El agresor fue sentenciado por cometer el delito de forma continuada por 10 años aprovechándose que vivía con la víctima desde los 4 años Las violaciones comenzaron en el 2010 cuando la víctima tenía 11 años el hombre esperaba que la madre se durmiera y se aprovechaba debido a que la niña dormía sola en el cuarto el hombre le decía que no fuera a decir nada porque no era nada malo además la menor de edad tenía miedo de decirle a la madre ya que era violenta y podía hacer algo que la perjudicara El Tribunal de Sentencia de la Unión condenó a 20 años de cárcel a Carlos Alexander Ruiz Rivera de 27 años de edad por el delito de violación agravada en menor e incapaz en la modalidad continuada Ruiz Rivera comenzó a abusar a su víctima cuando ella tenía 12 años de edad el 24 de diciembre del 2016 en la zona rural del municipio de Conchagua Luego la siguió abusando hasta que la víctima llegó a sus 15 años La adolescente contó a sus padres lo que le ocurría e interpusieron la denuncia ante las autoridades policiales En agosto del año pasado fue detenido con una orden de detención administrativa girada por la Fiscalía El Tribunal de Sentencia de San Vicente tras la vista pública encontró culpable de violación agravada en menor e incapaz a Jorge Alberto Rivera Carranza por lo cual le impuso 13 años y 4 meses de cárcel El delito lo cometió en la zona rural de Apastepeque a principios del año pasado en perjuicio de un adolescente que tras el hecho contó a sus padres lo ocurrido La denuncia fue interpuesta en la policía y días después fue capturado con una orden de detención administrativa girada por la Fiscalía Según el proceso el hombre aprovechó la amistad que tenía con los padres de su víctima para visitarla cuando ella estaba sola y proceder a violarla En un juicio sumario el juzgado primero de paz de San Martín impuso 6 años de cárcel al pandillero activo José Miguel Gómez Cibrián por el delito de robo agravado Asimismo deberá cancelar un mil dólares en concepto de responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados a su víctima Gómez fue detenido el 25 de octubre pasado en San Martín luego de haber sido denunciado por la víctima El sujeto portando un arma blanca asaltó a una mujer a quien robó sus pertenencias en el centro de San Martín lo cual fue presenciado por varios testigos El Tribunal de Sentencia de Aguachapán condenó a 6 años de cárcel a Santos Leonardo León de 43 años de edad por el ilícito penal de tráfico ilícito en perjuicio de la salud pública Según consta en el expediente judicial el 29 de junio del 2020 agentes policiales realizaban control vehicular en la carretera del litoral en el municipio de Jujutla, Aguachapán cuando vieron a una persona que se conducía en una motocicleta y al ver la presencia policial detuvo la marcha y se bajó a ocultar algo a la orilla de un cerco una mochila donde los agentes encontraron 1.983.6 gramos de marihuana valorados en 2.261.30 dólares El juzgado especializado de instrucción C de San Salvador mandó a juicio a tres imputados que son parte de una estructura pandilleril en Cojutepeque a acusados de organizaciones terroristas agravadas privación de libertad y tenencia a portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego homicidio agravado y proposición y conspiración para el delito de homicidios Según acusación, los sujetos operaban en Cojutepeque y sus alrededores y fueron investigados desde el 2008 hasta el 2017 Son 20 homicidios los identificados En esta audiencia se procesó a Francisco Ramírez, acusado de matar una maestra a la salida de un centro educativo en San Sebastián en 2016 y además participar en otros homicidios El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador impuso en procedimiento abreviado tres años de prisión a Diego Pérez por falsedad ideológica y falsedad material y a Tatiana Grande un año de cárcel por falsedad material en perjuicio de su padre La pena fue reemplazada por el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena Entre las reglas a cumplir deberá pagar, en concepto de responsabilidad civil, 5 mil dólares a la víctima además de contar con tres meses para abandonar la vivienda donde residen y presentarse tres veces al año al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena Como parte de los requisitos del procedimiento abreviado, los acusados confesaron haber cometido los hechos De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de su espacio, justicia en el acción